La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno, efectivamente en la madrugada de hoy viernes 28, nuevamente la arremetida fascista. Los sectores contra revolucionarios en una acción desesperada intentan intimidar a los sectores revolucionarios. Lanzaron precisamente aquí en la sede del Movimiento Sucre un artefacto explosivo con la idea de quemar la Casa Sucre en el mismo estilo que ocurrieron los hechos como en contra de los compañeros cubanos en la Ruega Sur, en contra del partido de los comuneros en Barrio Unión y en contra del partido del PSU de la Sede Central en la 60 como en otros sectores. Esto es típico de los sectores desesperados ante la derrota, ante ya los extertores de la Guarimba han querido revivir, han querido atentar en una nueva escalada de atentado selectivo contra los sectores revolucionarios. Sepa la contrarrevolución que nosotros nos van a conseguir firmes apoyando al gobierno del compañero Nicolás Maduro, apoyando la revolución y que ningún atentado detendrá nuestra lucha, ninguno. A riesgo de que sea siempre el revolucionario está en la calle defendiendo sus ideales. Y hoy defendemos el Movimiento Sucre como espacio para el debate público. Aquí funcionan, hoy precisamente, hoy viernes hay un foro aquí con las mujeres, aquí los fines de semana funcionan niños a través del ajedrez, a través de las actividades culturales, los viernes con el Movimiento Sucre. Es decir, la Casa Sucre es un movimiento pleno siempre de acciones culturales, de acciones políticas, de debate permanente a los sectores contrarrevolucionarios, como creo que precisamente les molesta la conformación, la idea, el pensamiento, la libertad. Y por eso atentan contra el patrimonio, contra la sede de este espacio y de este movimiento. Anoche a la una de la mañana fuimos atacados por una horda fascista, con la política de crear temor, de crear terror, de impulsar el terror para que todas las personas nos escondamos. ¿Qué mecanismos debemos utilizar para enfrentar al fascismo? La organización, la actividad cultural, el trabajo con los colectivos, impulsar la estructura organizativa y generar propuestas que enfrenten, desde el punto de vista político-ideológico, todo lo que esa política de terror y de temor que han generado los medios de comunicación. ¿Qué es el Movimiento Sucre? El Movimiento Sucre es una casa, es una actividad, es una sede donde se concentran todos los colectivos, donde impulsamos actividades orgánicas, actividades culturales, deportivas, impulsamos actividades de foro y generamos propuestas que nos permitan romper con esos paradigmas impositivos de parte del imperio. Esos son más o menos los elementos que podríamos aportar para enfrentar al fascismo. Nos hacemos un llamado a que nos impulsemos a la organización por la paz, hacemos un llamado para que nos impulsemos para encontrarnos todos en una actividad común, la unidad de las fuerzas patriotas y revolucionarias de este país. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.